Hace unos años iba con mi novio de entonces por la calle de la mano y un hombre nos empezó a insultar. Cuando nos defendimos nos golpeó. Me rompió las gafas que se me clavaron aquí cerca del ojo. Conseguimos llevarlo a la comisaría y la propia policía nos recomendó denunciar, así que denunciamos. Pero cuando llegó el juicio el hombre no se presentó. Por lo visto había cambiado la dirección para no recibir la citación. Y ahora años después aún seguimos esperando. Es muy duro porque el no poder mostrarte 100% como eres, el no poder ir de la mano de tu pareja por el miedo de que te puedan pegar una patada por la espalda. Yo creo que ese tipo de sensación la tenemos todas las personas dentro del colectivo. Y al final eso crea una inseguridad, eso crea una incertidumbre y te pasa factura a la salud mental. Recuerdo años atrás cuando era un niño, situaciones y experiencias con compañeros que te hacían bullying o que intentaban hacerte la vida imposible por ser diferente. El acoso y la salud mental es algo que está directamente relacionado. Todavía recuerdo como con tres años se me llamaba maricón sin yo saber lo que significaba, sin entender a dónde querían llegar. Simplemente lo que yo recibía era un estímulo negativo, gente gritando, gente incómoda, gente que me señalaba por algo que era, pero algo bueno no era. Esto claramente te cohibe, esto corta tu proceso de desarrollo natural, esto te genera trauma. Te genera una brecha en la cual quieres negar quién eres, negar tu identidad en una etapa tan temprana cuando te estás descubriendo. Ni siquiera tú eres consciente de lo que eres, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Y ya hay alguien imponiéndote hacia dónde tienes que ir. El acoso en edades tan tempranas es tan determinante. Yo tuve la suerte de tener una red de apoyo súper grande que contrarrestaba todo ese dolor que me hacían sentir por otro lado. Gracias a esa gente yo pude agarrarme al no está mal ser como soy, pero ¿y si no lo hubiera tenido? A lo mejor yo no estaría aquí contándoos esto. Con el bullying tuve ansiedad y depresión. Llegué a aislarme de todo el mundo y cada vez era más suspicaz con la gente. Acabé teniendo dos intentos de suicidio y una enfermedad mental para toda la vida. Al final lo que te queda es como una sensación de impunidad, de que pueden hacer lo que quieran. De que no importas, de que lo que te hicieron no importa. Y una sensación de miedo, de miedo a ocupar los espacios porque temes que te vuelva a pasar lo mismo. Sí, se nos asocia a que somos viciosos o que vamos a hacer tríos. Y no, ser bisexuales que solo te gustan, los hombres y las mujeres. La discriminación, el juzgarlos, puede que tenga un impacto muy negativo sobre la psiquis de una persona. Por eso es muy importante que no los juzgues, que los escuches, que los acompañes y que puedan decidir su orientación sexual en libertad. Yo creo que el desafío es aprender a vivir sin miedo y que la sociedad sea nuestra aliada. Nadie puede discriminarte por tu elección sexual. Es algo muy propio, es algo que uno elige con el corazón y eso es lo más importante. A mí me gusta ser positivo en mi actitud en la vida y veo todo lo que se ha conseguido realmente. Veo toda la aceptación que hay, veo la normalización y eso me hace sentir muy cómodo y muy a gusto. Porque es cierto que aunque falta muchísimo camino por recorrer, hemos avanzado muchísimo. Los jóvenes de ahora normalizan de una manera asombrosa lo que hace unos años era algo totalmente inaceptable. Entonces me gusta pensar que vamos avanzando y me gusta ver que las cosas se están haciendo bien. Así que creo que vamos por un buen camino. Ser una persona del colectivo LGTBI no debería ser algo cuestionado por absolutamente nadie porque no afecta absolutamente a nadie. Cuidemos la salud mental, cuidemos a las personas LGTBIQ+, no al acoso y sí a dejar a las personas crecer en libertad y ser como son. Gracias por ver el video.